Durante una semana. La manifestación en Valencia concluirá aquí en la plaza del Ayuntamiento que curiosamente está a menos de 50 metros del Instituto Luis Ruíves donde se produjeron las cargas policiales contra estudiantes el pasado mes de febrero. La delegación de gobierno ya ha prohibido que se pueda acampar aquí pero la decisión más polémica ha sido la de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá. A las 4 de la tarde se vallará esta plaza del Ayuntamiento para poder montar aquí un castillo de colores que se disparará esta noche a partir de las 12. El problema es que este no era el lugar previsto para que se dispararan esos fuegos artificiales y el consistorio ha decidido cambiar el lugar esta misma semana. Una decisión que no ha gustado nada en el movimiento. Esta noche a dormir aquí en la plaza. Hasta 80 ciudades españolas llenaron las plazas de reivindicación y es que en un cumpleaños del 15M las velas deben soplarse en las plazas. También en Valencia a pesar del intento de la alcaldesa de cerrar la plaza del Ayuntamiento con la programación de una mascleta. Desde el Ayuntamiento califican de barbarie la retirada de los petardos y aseguran que los únicos representantes son los populares del consistorio valenciano. El Día de la Virgen de los Desamparados este año se ha celebrado varias horas después de lo previsto. El arranque se esperaba anoche con una mascleta por primera vez en la plaza del Ayuntamiento. Un lugar simbólico para el movimiento 15M de Valencia que fue vallado para impedir su entrada. Aunque a la vista está con escaso éxito. Es en triunfo. El Ayuntamiento ha intentado impedir que se acampe aquí y no lo ha conseguido. Esta plaza es del pueblo. El 15M valenciano retomaba la plaza un año después y la improvisada mascleta en honor a la Virgen se tuvo que suspender para disgusto de la alcaldesa. Hoy no hago declaraciones, hoy vamos a celebrar la Virgen. Su concejal en seguridad califica los hechos de barbarie, aunque fue el Ayuntamiento el que decidió a última hora trasladar la mascleta a la plaza. La plaza no es de ellos, el pueblo donde estás aquí y los representantes somos nosotros que hemos sido elegidos por el pueblo, no ellos, que nadie los ha elegido. En asamblea varios miembros del movimiento decidieron pasar la noche en la plaza, pero a las cuatro y media de la mañana eran desalojados. Que se desarrollara la mascleta que hay previsto hoy con normalidad, pues se decidió pedirles que desalojaran la plaza. Esta mañana los operarios ultimaban los preparativos para que esta vez sí, la Virgen tenga su mano.